Estamos viviendo una situación crítica con respecto a nuestro yacimiento, con el tema de la seguridad, por eso hemos decretado nosotros un paro por tiempo indeterminado. La lucha del trabajador es más que nada por el tema de la seguridad, lo que está pasando en el interior de la mina. Realmente tenemos bastantes irregularidades, el sostenimiento, el tema de los caminos de emergencia y las salidas de emergencia, al cual están expuestos nuestros compañeros día a día en su labor cotidiana. Además de eso nosotros reclamamos la política de seguridad que lleva adelante el gerente general que está a cargo actualmente, a la cual para nosotros no coincidimos en nada, porque realmente es una desidia la que está llevando un deterioro en general en el yacimiento. Acá firme, parado a hacerle frente a la represión, hacerle frente a la negligencia, a la falta de seguridad, a la falta de compromiso, al compromiso falso, a la represión contra los compañeros, contra las personas, con la mala gestión, con la mala administración, con el mal planeamiento del interior mina.